¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi. Bienvenidos una vez más a mi habitación y que sepáis que me estaréis diciendo ¿Por qué Gigi? ¿Por qué no has vuelto a Andorra con Exi y con Oscars? ¿Y con Oscars? Y con Oscarito. Veréis. Mañana me hago un tremendo cambio de look. O sea, esto que lo que estoy viendo hoy va a desaparecer y no sé si os puedo dar mucho miedo o no. Espero que os guste un montón. Es lo único que deseo. Porque es un cambio de look brutal, brutal, brutal. O sea, es muy heavy, ¿vale? O sea, yo creo que voy a estar preciosísima de la muerte. Tengo muchas ganas de enseñaros y que vengo mañana. Por cierto, grabaré un vlog entero de mi cambio de look para mañana. Así que estar atentos al perfil. Pues eso. Oscarito y Exi se han ido para Andorra. Yo me he quedado aquí en casa de mis padres porque la peluquería la tengo aquí en Barcelona. Así que estar atento mañana a las redes de Sara Parra. Se lo dejó aquí en Instagram. Y nada, tenía que deciros que hoy me moría de ganas por probar una cosa que me he llegado a casa, ¿vale? Porque yo empecé a ver vídeos de chicas latinas porque me encanta YouTube latino. Y dije, yo también quiero eso. Y lo que acabo de comprar es esto que mirad, aún lo tengo sellado. Se supone que esto te absorbe los poros de aquí. O sea, yo tengo muchísimos. Y encima esto viene con cámara. Creo que viene con cámara, sí. Take photo and video. Esto es lo que quiero yo, que vosotros veáis toda la caga que tengo por aquí y por aquí y demás. Encima va con una app, así que creo que puede estar muy divertido el vídeo. Y no sé, a lo mejor hasta Mamá Gis se anima porque yo la verdad que con Mamá Gis esto lo tenemos fatal. Vale, antes de comenzar con el vídeo tengo que deciros que si os gusta que pruebe cosas así de Amazon o de Wish o de donde vosotros me digáis. Lo único que tenéis que hacer es dejarlo escrito en comentarios, déjamelo ahí en comentarios y darme un like y suscribiros a mi canal. Porque hay mucha gente aún que no me ve. O sea, o está suscrito a mi canal y no me ve. O no está suscrito y sí que me ve. Así que eso no puede ser. Suscríbete que no cuesta nada y así estarás siempre atento a todo lo que subo. Por cierto, también me he comprado esto porque claro, yo podría haber sido muy cateta, ¿vale? Podría haber cogido una olla, haberme puesto encima de ella con un trapo ahí tapado y que todo el vapor me viniese a la cara y que se me abrieran los poros. Bien, como no quiero ser tan cutre en mi canal, me he comprado esta máquina también que se supone que el vapor que tira te abre los poros de la cara. Entonces esto es más fácil que cuando te lo pases. O sea, os voy a dejar los links donde me lo he comprado por si vosotros también lo queréis probar. Ya os llegué a gustar en ninguna broma. Me gusta comprar cosas raras, me encantan las chuminadas. Aunque esto yo creo que ha sido la compra del ciclo, ¿eh? Pero bueno, ahora lo veremos todo en directo. Vale, vamos a hacer un pequeño unboxing. Esto aún no lo he abierto. No sé qué viene ni nada. ¡Hostia, qué cacharro más grande! ¡Es enorme! ¡Mira qué mono! A ver... ¿Qué es? No tengo ni idea. ¿Y esto? ¡Anda! Utensilios para hacer... Pues para quitar por... ¡Oh! ¡Dios! Vosotros sabéis estos vídeos donde salen, donde se rompen los poros con esto. Estoy salivando. O sea, salivo desde... ¡Ay, ay, 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 ay! Y todo para quitar granos esto. Te lo juro que me hace una ilusión impresionante. Me paso el día viendo poros en mi Instagram. ¿Tú sabes cuando vas al Explora de Instagram y ves ahí todo lo que te sale en recomendados? A mí lo único que no me para de salir son granitos. Se lo prometo. Os lo puedo prometer. Vale, viene muy gracioso con un estuche aquí, lo de los poros. Me encanta. Le pongo esto ya a un 10. Pero esto no tengo ni... Supongo que le tendré que poner agua o algo, ¿no? No sé cómo... ¡Ajá! Aquí se le pone agua. Un chufa aquí. Esto se conecta. Me acabo de trasladar al abogado de mi madre, que creo que lo vais a ver todo aquí mejor. Me voy a poner esto en la cabeza para... Es que en realidad no sé ni a lo que me expongo. No sé ni cómo van estas cosas. Yo voy de digna. Vale, se supone que tengo que echarle agua a esto primero de todo. ¿No? Esto... ¿Pero agua qué? No sé qué pone. Bueno, pone que... Dios, aún tengo aquí lo de Oscar. No se vea. ¿Esto cómo se abre? Si es que no tengo ni idea. Vale, se supone que tengo que abrir esto por debajo y echarle agüita. Yo creo que caliente, ya que estamos... He dicho caliente. Ajá. Tanque. Hasta es B. Ahora, ahora empieza esto. Vale, se supone... ¡Uuuh! ¡Dios, qué calor! ¡Qué agua! Nunca había probado esto. ¡Uuuh! Yo no me he dado ni las instrucciones de uso ni nada. Toma que pum. Yo no sé ni cuánto rato. No me estás cogiendo nada. Oh, Dios mío. Parece que me voy a fumar esto. ¡Dios! Yo no sé si esto realmente te abre el polo o el otro abre. Dios, te lo pones debajo y te ahogas. ¡Aaah! Parece que voy a salir cómoda la revista mía. ¡Fiu! ¡Ah! Dios, qué divertido. Me voy a poner súper abajo. Dios, Dios. No sabéis lo que estoy sintiendo ahora. Noto que se me está abriendo todos los poros, pero hasta de las pestañas. ¡Dios! ¡Aaah! ¡Que me ahogo! ¡Estoy sudando! ¡Mamá, ven! Ven, ponte por aquí. ¡Espérate! ¡Ahí me agafan! ¡No, no! ¡Que no pasa nada! ¡Que no es suyo! ¿Que te da miedo el qué? ¡Esto! ¿Quieres hacer conmigo lo de los poros? ¡Ay, qué me ahogo! ¿Ves? Te ha salido. ¡Ah! Has inhalado y te ha salido. ¡Y ahora! ¡Hala! ¿Esto qué es? Esto es una succionadora de poros. ¿Cómo? Y viene con cámara. ¿Cámara? Sí, sí, sí. La te la enseñé. ¡Aaah! ¡Que va! ¡Viene con batería! ¡Y tiene una cámara! ¡Wey! ¡Mama, toda! Ponte a hacerla... A... Descargarte las cosas. ¿What do you phone? ¿Esto qué es? A ver, ¿eh? ¿What do you phone? ¿Wi-Fi? ¿Es tu link? Openenglish.com Vale, chicos. Esto es real. O sea, mamá, sujeta tú la cámara. Vas a flipar, ¿vale? Lo único que no sé es cómo son las velocidades estas. Pero claro, tú tienes que absorber. ¿Y tú yo? A ver si te va a quedar así. Y lo que tengo que hacer es darle a este botón. Pienes a flipar, ¿eh? Porque se ve... Se ve muy bien. ¡Dios! ¡Se me ha olvidado esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios, qué daño! ¡Qué daño! ¡Dios! ¡Estos poros tengo en mí! ¡Sí! ¡Dios! ¡No sé! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, sí! ¡Aaah! ¿Qué te parece, la doctora? ¡Están saliendo! ¡Qué daño! ¡Mira qué poros! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Cómo! ¡Ay! 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 Esto es increíble. Impresionante. Impresionante, te lo juro, de verdad. ¡Duele, eh! ¡Aaah! ¡Qué calor, mamá! ¡Dios! ¡Es que mira ese que...! ¡Dios! ¡Mira el poro que hay! Estoy... Vamos al otro lado. Entonces aquí tengo que flipar. ¡Aaah! ¡Mama! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Mira todo lo que tengo ahí! ¡Dios! ¡Es... es... 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 ¡Es brutal, eh! O sea... ¡Dios! ¡Se me está quedando roja la piel! No sé, no puedo parar de mirar. ¡Es increíble! ¡Hola! ¡Cómo salen, chaval! ¡Hola! ¡Dios! ¡Cómo tengo... no tengo... no llevo maquillaje ni nada, eh! ¡No veo todo lo que hay aquí! ¡Son de color verde! ¡Qué fuerte! Pero si no parece que tengas tanto, entonces yo... ¡Dios! ¡Dios! ¡Es flipante! ¡Nunca he visto nada de igual! ¡Dios! ¿Y aquí? ¡Uuuu! ¡Dios! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oh, mira ese que grande! Me estoy flipando, eh, chicos. ¡Mira la boquilla! ¡Aquí en realidad no hay nada! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Ehm! ¡Hola! ¡Perdona! ¡Es brutal! ¡No absorbe esto tanto! ¡Pero no lo tengo muy rojo, eh! ¿Dónde tengo más? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira ese! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Cómo se para! ¡Uuuu! ¡Dios! ¡Este duele, eh! ¡Dios! ¡Uy, que me cojo hasta la boca! ¡Se me está saliendo el muco, hermano! ¡No! A ver aquí, es que este es brutal, este lado, eh. ¡Mira! ¡Arre a mi madre! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah, mira ese bello de ahí! ¡Mira cómo sale la boca! ¡Está ahí, chicos! ¡Es increíble! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Qué guarrada, tío! ¡Ah, cómo duele! ¡Cómo puedo tener tanta mierda en la cara! ¡Que alguien me lo explay ni, eh! ¡Los chinos son la hostia, eh! ¡Son la hostia, mamá! ¡Es del...! ¡Hola! ¡Mira ese! ¡Uuuu! ¡Mira eso! ¿Quieres probar tú? Vale, va. Pero limpia eso, eh. ¡Hola, la boquilla! ¡Mira qué guarrada! ¡Todo eso es mierda pura mía, eh! ¡Chicos! ¡Estamos limpiando la boquilla! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Cómo puedo tener todo eso! ¡Esto es increíble! ¡Me lo voy a hacer siempre! ¡Me lo voy a hacer siempre, mamá! Sí, hombre, esto está en mi casa y de aquí no sale. No, sí, hombre. No, pero no te puedes quitar hasta para el polo. ¡Espabila! Bueno, me duele la cara, eh. Vale, ya está. Vale, venga. Vamos a darle. Pero no te pases, eh. No, no, no. Si te quieres quedar tú. Me da mucho miedo. Toma, toma. Coge. Vale. Venga. ¡Dios! No, tienes que ir muy despacio. ¡Quita, quuita, 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 quuita ahí! ¡Dios! ¡Salí vos! ¡Dios! 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 No tiene nada. Mamá, ya está bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Cuántos poros! ¿Soy de los que os gusta ver esto? Porque a mí me da asco. Pero me encanta. ¿O no, Liddy? ¿A ti qué te gusta? ¡Hala! Impresionante. ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Parecen mocos! ¡Mira todas las capas que salen! ¡Cuánto de la nariz! ¡Dios! ¡Dios, Dios! Esto es... ¡Hala! Lo que acaba de salir... ¡Oh! Está saliendo, mamá. ¡Mira cómo sale el de ahí! ¡Hala! Eso ha sido... A ver, a ver, tú, ¿no? Pues sí, son microscópicos. ¿Cómo puede ser? ¿Lo estás viendo? Más por ahí, más por ahí. Sí, sí, dale ahí, dale ahí. Más para allá. No, no, al revés, al revés. Para arriba, para arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! No, más para acá. ¡Jolín! ¡Que me hago daño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! Eso es negro. ¡Uy, mamá, qué poto! ¡Hostia, qué asco! ¡Dios, cómo están saliendo! ¡Oh! ¡Maleta, maleta! A ver, cómo... ¡Uy, Dios, están vivos! ¡No, me voy a respirar! ¡Vamos, están vivos! ¡No acabas de ver lo que acaba de pasar! ¿Por aquí? ¡Shh! ¡Ay, ay, ay, mira, 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 mira! ¡Para, quieta! ¡Mira cómo salen! ¡Uy, no lo puedo creer! Estoy salivando, tío. Y te sigue saliendo. A ver, ¿de arriba para arriba? No, para otro lado. ¿Puedo? Se me pega ahí la nariz. ¡Dios! ¡No puedo más, no puedo más! Yo no tengo que hacer. No puedo más, no puedo más. ¡Ay, quiero hacérmelo todo el rato! Chicos, no sé cuánto tiempo llevo aquí, pero es que esto me necesita. Quiero la potencia máxima. ¡Dios! ¿Quieres irse, mamá? ¡Un poco más, mamá, un poco más! ¡Oh, Marcos, son ya las 12 de la noche! ¡Tengo que entrar, eh! ¡No, pero! ¡Uy, Dios! ¡Que no, mamá! ¡Que sí! ¡Déjame entrar! ¡Abre el vestido! ¡Voy! ¡Me estoy salivando un montón! ¡Estoy mamá! ¡Dios, mamá, ven un momento! ¡Me estás haciendo perroja! ¡Pero vale ya! ¡Mira cómo te estás poniendo! ¡Duela! ¡Brutal! ¡No puedo parar! ¡Para ya! ¡Ah, me duele! ¡Va mucho rato! ¡A mí me duele la cabeza de ese poco que me has hecho! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Mama, es que estoy flipando! ¡Me encanta! ¡Soy adicta! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Manda mi madre! ¡Sato que sea la Oscar, eh! ¡Me ven hasta los pelitos blancos que tenemos en todo el cuerpo! ¡A mí también me hace daño, ¿eh? ¡Hostia, cómo duele, eh! ¡Pero, eh! ¡Me los está limpiando! ¡Cosa buena! ¡Pero es que tenéis que tener más vapor! ¡Claro, mamá! ¡Más vapor! ¡Pero vale ya! ¡No puedo parar! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo! ¿Qué era eso? ¡La tozina! ¡Me decía yo que tenía hambre, mamá! ¡Jolín! ¡Pero es guay el producto! ¡No sale nada! ¡Dios, que me quemo! ¡Y se la puede entrar! ¡Este la tozina! ¡Suscríbete al canal!